¿Qué les matamos aquí? Vámonos a paso, arriba a la mano, sube tu bandera, si eres latino. Vámonos a paso, arriba a la mano, sube tu bandera, si eres latino. Mi cuerpo diré, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Mi cuerpo diré, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol.